Primero vamos a rehogar dos dientes de ajo y el puerro. El ajo, el puerro, ahí, meneíto, vale. El ajo y el puerro, añadimos las cabezas de pescado, las colas y la espina. Y unas ramitas de perejil, ramas de eneldo adentro, mezclamos, vasito de vino blanco, una jarrita de agua, sal y esto lo vamos a dejar reducir un cuarto de hora. Ahora, 15 minutos, hemos tenido el caldo haciéndose aquí, lo colamos, lo que ha quedado, veis, lo colamos. Luego ese caldo lo reservo para luego en el último momento ligarlo. Aquí en esta sartén vamos a saltear las chalotas con los ciruelas pasas y los piñones. Y aquí vamos a marcar las endivias y al horno meteremos el pescado, salpimentado simplemente con una poquita de aceite. Así, ahí, 8 o 10 minutos, a 200, 210 grados. 8 o 10 minutos es suficiente y en este tiempo prepararemos el resto de las cosas. Añadimos las ciruelas pasas, añadimos los piñones. Este va a ser el relleno de las tartaletas. Veis que curioso, la chalota, ciruelas pasas y piñones. Al pescado le falta un poquitín, entonces yo empiezo a rellenar las tartaletas. Bocado riquísimo. Lo que os he dicho, lo mismo para dulce que para salado. Mirad, el caldito que hemos hecho con harina de maíz diluida. En agua fría ligamos un poquito la salsa, le damos puntito de espesor, sin abusar de las salsas. Las salsas no son para tapar comidas, son para enriquecer. Ramita de perejil. Le dice un amigo a otro. Y estoy leyendo un libro y digo, muy interesante, dice, La honestidad y otros valores. Y dice, ¿dónde las compras? Y dice, lo has robado. ¡Ay, mamá!